¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Allá en casita, pues aquí estamos nuevamente para compartirles un tema que es del libro número 4 de la unidad 2 y es el tema número 1. Pues me voy a presentar, mi nombre es Delia Gutiérrez Cruz, soy catequista de la parroquia San Pedro Apóstol de Coquimatlán. Y para dar inicio, pues vamos a hacer nuestra oración inicial. Te voy a invitar para que juntos hagamos una oración para pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para comprender, para entender el tema que hoy Él nos va a compartir. ¿Listos? Vamos a hacer, pues, nuestra oración inicial. Todos iniciamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amiguitos, vamos a continuar. Como te dije al principio, te voy a compartir el primer tema de la unidad número 2, que es, así inició la historia, así inició la historia. Ese es el tema de esta sesión, ¿verdad? Entonces, en esta sesión vamos a conocer, ¿verdad?, algo bien grande, importante, que es cómo Dios conforma al pueblo que nacerá el Salvador, identificando a los hombres que le creyeron y obedecieron, conocidos como los patriarcas, ¿sí? Pues bien, a lo mejor ya has escuchado de tus catequistas esta palabra, patriarcas, ¿sí? Pero a lo mejor ya no te acuerdas o qué sé yo, pero los patriarcas son... Hola niños, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de los patriarcas. ¿Ustedes han escuchado hablar de los patriarcas? Aunque es una palabra rara, no lo es. Patriarca significa padres de familia o jefes de las tribus de Israel. Pero bueno, comencemos. Los patriarcas fueron 4. El primero se llamó Abraham, el padre de la fe. Abraham se casó con Sara y Dios les concedió un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, nuestro segundo patriarca. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron mellizos. Ellos siempre peleaban por la primogenitura. Uno de ellos se llamó Jacob. Jacob es nuestro tercer patriarca, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Jacob tuvo doce hijos, por eso son doce tribus de Israel. De estos nació nuestro cuarto patriarca, llamado José. ¿Lo recuerdan? Los patriarcas son 4. Abraham, Isaac, Jacob y José. Son esas grandes personas que fueron elegidas por Dios para una misión muy importante, ¿sí? Pero que sobre todo, estas personas tenían unas características muy particulares, ¿sí? Y que gracias a ellos, ¿verdad? Que, este, pues que creyeron en Dios, confiaron plenamente y ellos marcaron la historia de la salvación. Por eso en este tema que vamos a ver ahora, tenemos que poner mucha atención, mucha, mucha atención, para conocer un poquito cómo inicia la historia, con quién inicia la historia o con quién continúa, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema y mira, aquí vemos en pantalla unas personas, ¿verdad? Que las vamos a relacionar como una familia, ¿sí? Como una familia que, por ahí está papá, está mamá, están los abuelitos, algunos tíos, están unos niños, pues sí, eso conforme una familia, ¿sí? Que al igual yo tengo mi familia, tú tienes tu familia y cada familia tiene una historia, ¿sí? Una historia en la cual pues pasaron ya muchas generaciones, muchas generaciones para que ya llegamos nosotros, tú y yo. Entonces, este, todas las historias tienen un inicio, un principio y que cada una de esas, este, generaciones fueron marcando el camino, ¿sí? Y que muchas veces vemos ahorita, pues tu familia muy unida, muy formada, este, muy alegre, ¿verdad? Que a pesar de que vivimos situaciones difíciles, todas las familias, nosotros tenemos también que confiar en Dios, así como lo hicieron los profetas, los patriarcas, de que Dios los eligió para una misión determinada y que sí la cumplieron. Entonces, la familia tiene algo particular también, de que tiene un origen y que, este, van caminando poco a poco con la ayuda de Dios. Cuando una familia está bien fortalecida, este, de la fe de Dios, ¿verdad? A pesar de que nos llegan cosas tristes, cosas feas, cosas malas, nosotros no perdemos la fe. De aquí nosotros ahora sí podemos decir, yo tengo una familia y es que tiene una historia. Y yo tengo una familia y es diferente la historia, ¿verdad? Todos, todas las familias tenemos una historia en la cual aprendemos muchísimas cosas y lo importante es que sepamos nosotros permanecer unidos y escuchar a Dios, escuchar a Dios y caminar juntos. Pues bien, allá más adelante, tú pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, de tu familia, de tus abuelitos, de tus bisabuelos, quiénes fueron, o si todavía los tienes, qué bien, ¿verdad? Pero si ya no están contigo, pregúntale a tu mamá, a tu papá, quiénes fueron ellos, qué hacían, qué les gustaba, ¿verdad? Entonces, este, te dejo de tarea eso, ¿eh? Bien, entonces, vamos a leer una cita bíblica en la cual nos invita a que nosotros entendamos un poquito sobre el tema. Y es, dice, el Señor le dijo a Abraham, yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré de tu nombre una bendición. Entonces, en este tema, vamos a ver, pues ahora sí, en particular, ¿quién es Abraham? Abraham vivía en Arán. Un día Dios le dijo, Abraham, quiero que abandones Arán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí, le dijo Dios. Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto? Se preguntaba a Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí, le dijo Dios. ¿Ah? ¿Ah? Ve a dónde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo. Le dijo Dios. Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía. Y fue al lugar que Dios le dijo, fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. ¡Ah! 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 Sí, porque fue el primero que Dios llama para que participara de su plan de la salvación. Entonces, Abraham ya era una persona muy grande, dice la palabra de Dios. En la Biblia escuchamos que ya era un señor ya mayor que estaba casado con Sara. Sara era también ya mayor y no podía tener hijos, ¿sí? No tenían hijos. Entonces, Dios le da un hijo a Sara y a Abraham, al cual le ponen el nombre de Isaac. Aquí vemos, ¿verdad? Abraham como sale del pueblo, de su tierra, porque Dios le dijo, le iba a indicar a dónde tenía que irse. Y Abraham, como te comentaba, era un hombre con unas características muy especiales de que él tenía mucha fe, confió en Dios plenamente y también fue obediente. Entonces, Abraham parte de Ud, ¿verdad? A la tierra de Canaán, ¿sí? Que es la tierra prometida. Y tuvo a su hijo Isaac, ¿sí? Que después Isaac tuvo dos hijos. Ahí sigue la descendencia de Abraham. Isaac tuvo dos hijos, al cual lo llamó a uno. Lo llamó Jacob y al otro lo llamó Esaú. Y Jacob, ¿verdad? Fue el elegido por Dios para que él continuara el camino de la salvación. En este tema, eso nos marca estos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y que Jacob después, ¿verdad? Se casa y tiene doce hijos, a las cuales le llamaron las doce tribus de Israel. Y de esos doce hijos de Jacob, iba a salir el elegido nuevamente para continuar la historia de la salvación. Ahorita este tema, lo principal, lo importante que nos marca el tema, es Abraham, ¿sí? Abraham, que es el primero que llama a Dios, ¿verdad? A colaborar en la historia de la salvación. Y que Abraham, por su fe y por obediencia, pues le dice sí al Señor. ¿Ves cómo Dios en su plan, este, siempre ha pensado el bien para sus hijos, ¿sí? Aunque todo este camino que ya recorrimos nosotros en este pequeño momento, pero aquí pasaron muchos años, ¿verdad? En todo este caminar, pues sí encontraron cosas, este, momentos muy difíciles. Todo lo que nosotros también vivimos, pero Abraham se mantenía firme en la fe de Dios. Porque él sabía que Dios iba caminando con él. Porque Dios quiere la salvación de nosotros. Ese es el plan de Dios, salvación, darnos la salvación, ¿sí? Entonces, ya para cerrar el tema de esta sesión, viene la actividad a trabajar en tu libro, ¿sí? Viene la actividad para que también tú crezcas en tu formación, conozcas más, este, y tengas más fe en Dios, ¿sí? Y nos dice en el número uno, fíjate, cuenta la historia de los patriarcas con tus propias palabritas. O sea, en tu libro viene esta pregunta y vienen unas líneas en las cuales tú le vas a continuar con tus propias palabritas lo que continúa en la historia de la salvación, a lo que ahorita yo te platicé, ¿sí? Y en el número dos, dice colorea las imágenes de los personajes de la historia de la salvación. También ahí están los dibujitos, ¿verdad? Que están Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Los vas a colorear. Y aparte, en el número tres dice, nunca olvides esta alianza que es el sello permanente en toda la Biblia. El sello de la alianza es esta frase. Fíjense bien, qué hermoso dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa frase tenemos que nosotros guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente, y así es, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Venimos de, formamos el pueblo desde Abraham, ¿sí? Hasta la fecha. Así como vimos en tu familia las generaciones que pasaron y que tú ya estás aquí presente, así también nosotros en la iglesia somos ese pueblo, ¿verdad? El ejido de Dios que inició a Abraham. Y como ves ahorita, la iglesia la conformamos todos nosotros, ¿sí? Pero que todo esto, ¿verdad? Todo este caminar siguió con grandes profetas, con reyes, con jueces, hasta llegar al más grande, ¿verdad? Y último que fue Cristo, que Dios lo mandó para salvarnos, para liberarnos de todas estas esclavitudes y que esa es la manifestación más grande de Dios, Cristo Jesús. Y quiere que nosotros, pues, nos salvemos. Esa es la misión, salvarnos para un día llegar con Él. Y, este, ya por último, fíjate, también esto es bien importante que te lo aprendas, ¿verdad? Cópialo en tu libreta y tenlo por ahí para que lo esté repasando. Dice, los patriacas que son Abraham, Isaac y Jacob, son esos hombres que confiaron en Dios y que creyeron en sus promesas y que Dios se dio a conocer a través de ellos, ¿sí? Además, estos grandes amigos de Dios colaboraron con Él para cuidar de su pueblo, guiarle, acompañarle como un papá a su hijo, ¿sí? Fíjate qué bonito, ¿verdad? Entonces, cópialo en tu libreta y luego lo vas repasando, ¿sale? Muy bien. Y nos vemos en el próximo tema que vamos a seguir conociendo los patriacas, ¿sale? Y pues, vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Por habernos permitido aquí reunirnos desde casita. Entonces, todos juntos iniciamos. Querido Jesús, te queremos mucho. Danos un corazón igualito al tuyo. Un corazón que te escuche y escuche a los demás. Que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón grande, lleno de alegría, donde entren todos conmigo y contigo y con María. Amén. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, amiguito, amiguita, muchas gracias por escucharnos. Y sigue orando todos los días. Nos vemos en la próxima. Los queremos mucho. Dios los bendiga y a su familia también. Bye.